Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Consejo Universitario de la UNAD vuelve a Hospital Escuela a Salud tras aceptar que no pueden con tanta corrupción. La corrupción en la Secretaría de Salud ha hecho metástasis, dice el Consejo Nacional Anticorrupción. Aviones de las Fuerzas Armadas han sido utilizados para transportar droga y lo sabe el general Zelaya, denuncia al exoficial Orellana. Fijan para el 11 de diciembre audiencia en la Corte de Nueva York contra el excongresista Tony Hernández. Pandora y caso de Tony Hernández son motivos para pedir renuncia al presidente Hernández, afirma Luis Zelaya y Plataforma Ciudadana. Piden a la UFESIC del Ministerio Público y a la MAXI llegar al fondo de las ONGs implicadas en Pandora por desviar dinero para los pobres. El gobierno emplaza a Energía Honduras para que devuelva cobros irregulares a más tardar el 30 de diciembre. Más de un millón de hondureños saldrán de la Central de Riesgos cuando se apruebe ley de protección de datos personales. Ante imposibilidad de cruzar el muro legalmente, migrantes empiezan a pagar coyotes para ingresar por puntos ciegos a Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televisentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 28 de noviembre. Hace algunos minutos el presidente de la república anunció la intervención del hospital Escuela Universitario, a partir de mañana hasta el último día del próximo año. Vamos a darles a conocer en este momento por qué ha tomado esa decisión el gobernante hondureño. A puertas cerradas, el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios, por unanimidad de votos, decidió que no pueden luchar contra la corrupción del hospital Escuela Universitario y acordaron devolver la administración del mismo a la Secretaría de Salud, alegando déficit presupuestario, pues solo reciben 16 millones de lempiras mensuales de 120 que se necesitan para salvar la salud. La decisión fue contundente. El Consejo Universitario decidió devolver la administración del hospital Escuela Universitario a la Secretaría de Salud. Para solicitar al gobierno de la república que intervenga el hospital Escuela Universitario. Sentimos que es la medida más importante que puede tomar el gobierno. Solicitar una intervención a la Secretaría de Salud en el hospital Escuela Universitario es como ceder la administración de la universidad en ese centro asistencial a un ente estatal. Según los argumentos del rector de la Máxima Casa de Estudios, la falta de presupuesto malos actos irregulares o de corrupción imposibilitan a la universidad autónoma revertir la crisis del principal centro asistencial del país. Nosotros estamos solicitando que la administración del hospital pase a las manos de una comisión o del Estado o de la Secretaría. No somos nosotros para indicar cuál es el mecanismo. Las autoridades de la universidad autónoma aseguran que apenas 16 millones de lempiras al mes les asignó el gobierno para la compra de medicamentos cuando realmente se necesitan 120 millones de lempiras. Nosotros no podemos estar sosteniendo una mentira. El hospital Escuela Universitario está colapsado financieramente y hemos visto que la parte del convenio universidad con el Estado no se ha cumplido en el sentido de que no se le han proporcionado los fondos que requiere el hospital. No está la mala administración. Aparte de eso es que estamos administrando carencias y miseria. Anualmente el presupuesto asignado al hospital Escuela Universitario es de 1.400 millones de lempiras, pero en realidad se necesitan 2.400 millones, argumentan las autoridades de la universidad. Mientras los médicos del centro asistencial creen que la crisis fue por la mala administración del alma mater. Y al no actuar con responsabilidad y oportunamente, entonces él es responsable de esta situación. Señalamientos que no comparte el rector Herrera. Estaban queriendo que continuara el proceso de compras directas y cada vez que hacíamos una oferta, las licitaciones fracasaban. La administración del hospital Escuela Universitario pasó a la Universidad Autónoma el año 2012 durante el gobierno de Porfirio Lobo. Sin embargo, el pasado lunes, con el nombramiento de manera interina del gerente financiero de la institución por parte de salud, ya se avisaba que la administración regresaría a la secretaría. El presidente Hernández anunció los nombres de los interventores del hospital Escuela Universitario. ¿Quiénes son estos ciudadanos? Me acompañan hoy la doctora en medicina, Suyapa Molina Martínez. Está aquí con nosotros. El general en condición de retiro y especialista en logística, Edilberto Ortiz Canales. Como enlace de la Comisión de Transformación al Sistema de Salud con este proceso también de intervención, la licenciada Alba Consuelo Flores, que nos acompaña de igual manera. Esta comisión interventora tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019, pero será prorrogable, ejerciendo todas las potestades de administración, dirección de todas las actividades y la representación legal del hospital. Justo cuando el Consejo Nacional Anticorrupción presentaba presuntos hechos de corrupción encontrados en el hospital Escuela Universitario, se anunciaba el traspaso de este nuevamente a la Secretaría de Salud. Dentro de los hallazgos encontrados por el CNA, destacan que las mismas empresas chatarras que vendieron productos de mala calidad al Seguro Social, ahora lo hacen en el hospital Escuela, cuya calamidad ha sido paradójicamente un buen negocio para los corruptos y su forma de mutar. Se identificó una negligente e ineficiente gestión administrativa por parte de quienes hoy se encuentran al frente del principal centro asistencial. Asimismo, se detectó que en la compra de medicamentos participan empresas que anteriormente le vendieron productos de mala calidad y sobrevalorados al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se ha podido identificar la participación de empresas que en el pasado vendieron medicamentos sobrevalorados y de muy mala calidad al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y cuyos representantes en la actualidad se encuentran bajo procesos investigativos y en otros casos judicializados. Una compañía vendió oxígeno de muy mala calidad al hospital, provocando que los pacientes no pudieran recibir su tratamiento con los estándares requeridos para una digna atención. Se ha identificado que una empresa que ha vendido oxígeno al hospital Escuela, el mismo es de muy mala calidad, provocando que los pacientes no puedan recibir productos con estándares requeridos para una digna atención. La falta de ropa hospitalaria por la no reparación de las calderas y el abastecimiento de combustible han sido de las grandes deficiencias encontradas, siendo esto una de las principales consecuencias de la paralización de las cirugías urgentes. Las irregularidades antes mencionadas provocan la calamidad que atraviesa el hospital, pero también resulta un buen negocio para los corruptos, señala el CNA. Que la problemática de calamidad en el sector salud del país resulta un buen negocio para los corruptos, ya que esto permite que las compras directas y las licitaciones privadas estén a la disposición de quienes fraccionan los procesos de compra y así como los que aumentan de manera deliberada los precios. Ante los señalamientos hechos por el ente de sociedad civil, el hasta hoy responsable del principal centro hospitalario aceptó las falencias del lugar y hasta dijo que en dicho hospital hay de todo. Hay de todo en ese hospital. En ese hospital realmente como ustedes pudieron ver desde el momento en que nosotros decidimos que se iban a realizar las compras vía de comisos, hubo una reacción exagerada. Las investigaciones que realiza el CNA también incluyen al Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Santa Teresa de Comayagua, Hospital del Sur en Choluteca, Gabriela Alvarado en Danlí y Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira. En su intervención el CNA advierte que la crisis en el sistema de salud, especialmente aquí en el hospital Escuela Universitario, se agudizará en el mes de diciembre, pero se intensificará en enero del 2019 porque hasta el momento los responsables de realizar las planificaciones no lo han hecho, por lo que los hondureños obtendrán medicamentos hasta en el mes de junio. Raquel Lazo, Telenoticias. Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción desnudaron hoy la calamidad que impera en el sector salud del país. Se explicó que después de analizar de manera objetiva el presupuesto general vigente de la Secretaría de Salud se concluyó que el Estado destinó para el área de la salud más de 14.284 millones de lempiras. De ese monto se constató que el 31%, es decir, 4.444 millones, son destinados para pago de sueldos y salarios de personal médico y administrativo, mientras que para la salud de cada hondureño apenas se destinaron 42 centavos de lempira. De dicho monto se ha podido constatar que el 31%, o sea, 4.444.582.853 lempiras, son destinados para el pago de sueldos y salarios de personal médico y administrativo. Al mismo tiempo se verificó que los montos presentados para cada hondureño es a efecto de que se le otorgue medicamentos e insumos médicos. Es únicamente la cantidad de 42 centavos de lempiras, siendo este monto un valor anual de 151 lempiras con 53 centavos. Castellanos además detalló que del 2015 al 2018, el CNA ha presentado ante el Ministerio Público 10 líneas de investigación en contra de la Secretaría de Salud. Las mismas representan más de 597 millones de lempiras, identificando con ello un perjuicio para el Estado de más de 293 millones de lempiras. Por lo anterior se entiende que el 49% del monto investigado ha constituido una afectación patrimonial al erario, es decir, de cada 100 lempiras, los corruptos han robado 49 lempiras de la Secretaría de Salud. Por esta y otras irregularidades, el CNA pidió al presidente Juan Orlando Hernández que le permita participar de manera directa en la Comisión Transformadora de la Salud. Esta noche en Opinómetro Televisentro le consultamos. ¿Cree usted que la UNAF fracasó en la administración del hospital escuela? Tiene dos opciones. Así, ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. De nuevo vamos a reprisar en palabras del presidente de la República los interventores del hospital escuela universitario a partir de mañana a solicitud de la universidad, que hoy se dio, hoy declinó, hoy se declaró la universidad vencida por la corrupción en el hospital escuela universitario. ¿Quiénes son estos ciudadanos? Me acompañan hoy la doctora en medicina, Suyapa Molina Martínez. Está aquí con nosotros. El general en condición de retiro y especialista en logística, Edilberto Ortiz Canales. Como enlace de la Comisión de Transformación al Sistema de Salud, con este proceso también de intervención, la licenciada Alba Consuelo Flores, que nos acompaña de igual manera. Esta comisión interventora tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019, pero será prorrogable, ejerciendo todas las potestades de administración, dirección de todas las actividades y la representación legal del hospital. Las 86 organizaciones que se aglutinan en la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, pidieron hoy que se investigue a fondo y se castigue a las ONG que participaron en el desvío de 282 millones de lempiras del caso Pandora. Estas operan de manera ilegal y no es posible que por culpa de las mismas se involucre a las fundaciones que trabajan de manera legal en el país. Nos preocupa que este proceso se siga consolidando, que se siga desarrollando drenaje de fondos públicos, utilizando organizaciones supuestamente no gubernamentales y exigimos una mayor diferenciación para proteger a este importante sector. Porque somos 87 organizaciones trabajando por décadas en favor del desarrollo del país y no consideramos justo que se nos involucre como sector dentro de esta nefasta actividad. Al mismo tiempo, FOPRIDE reafirmó su compromiso de continuar apoyando las acciones que realiza la Maxi y el Ministerio Público para que el caso Pandora no quede en la impunidad. Más adelante, el gobierno pone contra la pared a la empresa Energía Honduras al darle plazo hasta fin de año para que devuelva los cobros irregulares a los abonados. Y continúa el destape del capitán retirado de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro. ¿Cree usted que la UNA fracasó en la administración del hospital escuela? ¿Tiene dos opciones? Así, ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por la hora ganadora de Backcredomatic. ¡Suscríbete! 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 El excapitán en Retiro Santos Sorellana se destapó nuevamente contra las Fuerzas Armadas al asegurar que en sus aviones se transportaba la droga en la Mosquitia y que ello tiene conocimiento el actual secretario de Defensa, el general Freddy Díaz Zelaya. El capitán depurado Santos Orellana aseguró hoy que en aeronaves propiedad de las Fuerzas Armadas sacaban la droga de la Mosquitia a los narcotraficantes y de eso se daba cuenta el general Freddy Díaz Zelaya. Ahora ministro de la Defensa explicó. Yo le insorto a las autoridades que investiguen y que digan. Yo le puedo asegurar a los jefes de las Fuerzas Armadas que la droga salía en aeronaves de nuestras Fuerzas Armadas de la Mosquitia hacia San Pedro Sula y pueden preguntar en qué época estaba de jefe de las Fuerzas Armadas y si usaban las aeronaves de las Fuerzas Armadas para acá la droga. ¿Quién era el jefe del Estado Mejor Conjunto? ¿Sería el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana? No, era el general Díaz Zelaya. ¿Y quién era el ministro de Defensa? Era el ingeniero Samuel Reyes. También dijo que en Occidente se construyeron dos pistas y que allí llegaba la droga que venía con procedencia de la Mosquitia. ¿Por qué construyeron la pista de Gracia Lempira? ¿Por qué construyeron la pista de Río Amarillo? Era donde llegaba la droga. Entonces imagínense la dimensión de ustedes. Además explicó que debido a los daños en su hogar hoy buscó protección en los derechos humanos pero no se la brindó. El día de hoy acudimos a una instancia de los derechos humanos estuve todo el día, me prometieron y me dijo así participa, es el único órgano que ha estado con nosotros hoy. Nos engañaron, llamaron a la ministra de Derechos Humanos que me iban a brindar las medidas y alto convencionado de los derechos humanos y todo y totalmente negativa la respuesta. Señaló que no cree en la institucionalidad porque ha rendido declaraciones y al día siguiente el narcotraficante la tenía íntegra en sus manos. Yo fui a dar una denuncia a la lucha contra el narcotráfico me la tomó la denuncia el subdirector Quintanilla un agente, Soraya Calix y el actual fiscal general al día siguiente el narcotraficante y no me da miedo decir el nombre, Winter Blanco me envió tal y como yo había mandado como yo había rendido la declaración en la lucha contra el narcotráfico ¿en qué institución vamos a creer entonces para ir a poner las denuncias? manifestó que investigó 11 años y son 44 personas las que resultaron vinculadas al narcotráfico denunció que está siendo intimidado por eso dijo que los únicos que confía son en los medios de comunicación porque gracias a ellos está con vida El exdiputado Juan Antonio Hernández acusado por presuntos delitos de narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos comparecerá a audiencia preliminar el martes 11 de diciembre durante el desarrollo de la audiencia se evacuarán las pruebas que implican a Tony Hernández en delitos de la narcoactividad el juez de Miami, Jonathan Goodman ordenó que el expediente judicial del excongresista hondureño fuera remitido a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para iniciar el proceso penal por los cuatro delitos que le imputan el abogado Manuel Retureta quien en el pasado fue el abogado defensor de Fabio Lobo y el expresidente Rafael Leonardo Callejas encabezará la defensa del exparlamentario hondureño El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal señala hoy en un comunicado que ante la detención en Miami por agentes de la DEA de Tony Hernández y su enjuiciamiento la continuidad del régimen de Juan Orlando Hernández es insostenible y su salida del poder un imperativo para recuperar la estabilidad en el país y la credibilidad nacional e internacional perdida por su censurable proceder Los graves delitos imputados a Tony Hernández vinculados al tráfico de drogas y armas evidencian los fuertes nexos del actual gobierno con el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y salpica directamente a quien hoy ejerce ilegal e ilegítimamente la presidencia de la República señala el central ejecutivo del Partido Liberal En el documento también se indica que las declaraciones del abogado Omar Mengíbar apoderado legal de Fernando Suárez imputado en el caso Pandora implican directamente a Juan Orlando Hernández al señalar su presunta participación en la delictiva trama al considerarlo el principal beneficiario de los fondos Pandora Por estas razones el Partido Liberal exige la inmediata renuncia de Juan Orlando Hernández y su gobierno la estructuración de un gobierno de transición y la celebración de elecciones anticipadas para el 2019 indica el comunicado El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal Luis Zelaya dijo hoy que hay dos hechos en los últimos días que en cualquier país con una democracia fuerte estuviese supuesto la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández La detención de Tony Hernández por vinculación con el narcotráfico y con los cachiros La denuncia del abogado del testigo protegido por la UFESIC El abogado Mengíbar en el caso Pandora en la que acusa al gobierno de Juan Hernández de trama delictiva y en la que vincula directamente a su familia deja al gobierno sumido en una crisis nunca vista En cualquier país con una democracia fuerte estuviera supuesto la renuncia inmediata del presidente Zelaya también cuestionó a los medios de comunicación porque según él estos colaboran con el gobernante Además con la inestimable colaboración de los medios de comunicación las fechorías de Juan Hernández quedan invisibles a los ojos de la opinión pública nacional En un año no pueden ocurrirle cosas peores a un presidente ni a un partido Zelaya también lamentó que más de 500 hondureños huyen diariamente hacia los Estados Unidos porque el actual gobierno no genera empleos considera al mandatario como corrupto e indigno para Honduras Telenoticias intentó obtener las reacciones de los diputados y dirigentes nacionalistas sobre estas declaraciones de Luis Zelaya pero resultó imposible En el transcurso del noticiero intentamos tenerlas para escuchar la versión que tiene el partido nacional sobre el comunicado del central ejecutivo y las declaraciones de su presidente La denominada Plataforma Social Ciudadana por Honduras se ha declarado este miércoles impactada por el proceso judicial que enfrentará en Nueva York El excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado razón por la que estima procedente separar al actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández hermano del acusado Porque eso es totalmente alarmante lo que ha sucedido y ya está sucediendo y continúa de repente sucediendo en el país con otras personas Por eso el Congreso nunca quiso aprobar la ley de colaboración eficaz porque no querían que los que estaban involucrados en corrupción hablaran pero hoy la gente ha agarrado valor y ya empezaron a hablar con uno que hable los demás van a hablar En un manifiesto leído por sus miembros la Plataforma Social Ciudadana por Honduras identifican tres vías para la salida del gobernante hondureño la renuncia irrevocable destitución mediante juicio político o suspensión mediante persecución penal En nuestras notas de pasillo Cristina Rodríguez nos cuenta que apareció el pitonizo de Marvin Ponce así como la vieja guardia del nacionalismo y el matiz de lo antiguo que el Congreso quiere dar a sus sesiones Notas de pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con el nuevo Barilux Visio 3.0 Con los últimos polvos y lodo del gelatinoso camino hondureño apareció el pitonizo de Marvin Cito y asegura que el tío Sam ahora nos impondrá la ley del garrote caiga quien caiga para corregir sus errores democráticos El modelo neoliberal implantado por Estados Unidos en el marco de crear un estado contratista hoy que esos fenómenos se han alcanzado en dimensiones impredecibles Estados Unidos quiere corregir por la vía del garrote y el castigo de la reja y realmente ellos son culpables de haber creado estos monstruos Y es que con esa bancadita que tenemos allá en la Honduras canta de los rascacielos neoyorquinos como que Retureta se está convirtiendo en el personaje Marvel de los imputados hondureños que según la DEA hasta marcaron su nombre en arenas blancas alucinógenas con las iniciales TH Mire usted En la montaña del Congolón donde se imponía valiente el indio Lempira El eco de la convención azul se oye por todos los confines Máxime cuando el indómito llamó a uno de sus hombres de las últimas dos campañas desde el 2013 Leal e incondicional como es Roberto Ordóñez Es de la vieja guardia Pero como nos apoya dijo el lindito pelo parado ¿Dónde está la vieja guardia? Por aquí gritó Roberto Ordóñez atrás Roberto Ordóñez ya estaba en mesas electorales con Don Mochito Cruz ¿Y sigue dando los apoyos? No, gracias Roberto Luego de un largo receso los congresistas volvieron a sus curules pero lo hicieron a media luz porque increíble no han podido arreglar el sistema electrónico de votación El audio casi no se escucha Y el conserje hasta de vacaciones Ni modo, les tocó volver a la antigua como la canción aquella de Roberto Carlos Solo que no sabemos de qué tipo y de qué olores serán las flores que saldrán en esas sesiones ¡Ay, ay, ay! Hay que estar ojo al Cristo Espere las próximas notas de pasillo Notas de pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con el nuevo Barilux Visio 3.0 Más adelante aquí en el Noticiero Líder Gobierno pone contra la pared a la empresa Energía Honduras al darle plazo hasta fin de año para que devuelva los cobros irregulares a los abonados Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro ¿Cree usted que la UNA fracasó en la administración del Hospital Escuela? Tiene dos opciones, así, ve no Opine enviando sus mensajes al 5550 En Banco de Occidente, por su donación, obtiene este bote difusor que usted ve en pantalla Done y sea parte de la familia Teletón Teletón este 6 y 7 de diciembre La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana La Bolsa de Occidente La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana Este miércoles el Consejo Nacional de Energía dio un plazo hasta el 30 de diciembre a la empresa Energía Honduras para que devuelva los cobros irregulares hechos a los consumidores Luego de los hallazgos que arrojara un informe producto de la intervención hecha a esa empresa Entre ellos, cobros irregulares por más de 137 millones de lempiras El plazo corre desde este día hasta el 30 de diciembre Tiempo para que la empresa Energía Honduras devuelva a los abonados El total de cobros irregulares y arbitrarios que revela la intervención realizada por el Consejo Nacional de Energía Sobre el proceso de medición, facturación y cobro Además de prohibir de forma definitiva el cobro retroactivo a los usuarios Le hemos dado instrucciones a la compañía eléctrica para que devuelva estos promedios y estas facturas que fueron alteradas Son más de 155 mil usuarios que fueron promediados en estos meses Los cuales anteriormente se les facturó de manera inexacta Le estamos prohibiendo a EH Una prohibición Que no puede volver a hacer cobros retroactivos Entre los hallazgos de la intervención se identificaron 339 mil clientes promediados Y ajustados de manera irregular e incorrecta Un perjuicio de 72 millones de lempiras producto de cobros que no coincidían con la lectura del medidor De al menos 12 mil abonados Más de 155 mil usuarios promediados en los últimos meses de forma inexacta A ellos se deberá devolver el crédito completo en la factura del mes de diciembre Además de los reembolsos a más de 75 mil abonados por un monto de 65 millones de lempiras Además se realizaron arbitrariamente cobros promediados en zonas de alto riesgo Se concluyó que los 242 mil abonados afectados por diversos casos sin resolver Representan un impacto superior a los 137 millones de lempiras Se pudo constatar que en efecto existen casos donde hay errores en los procesos de medición De lectura y de facturación El gerente de la NE aseguró que se aplicará una sanción a la empresa Energía Honduras Por hacer mal uso de la ley y afectar a los clientes Ya que esto puede ser un intento de recuperar pérdidas a través del bolsillo del ciudadano Y eso es algo que no es permisible Vamos a tomar las acciones pertinentes al caso Y vamos a decir responsabilidades civiles y penales Si encontramos documentación o acciones que en realidad demuestren que eso se intentó hacer El Consejo Nacional de Energía dio plazo para este jueves 29 de noviembre a la EAH Para que rinda un informe sobre la situación de reclamos a los abonados Se informó además que a partir de la fecha se constituye un comité de vigilancia y seguimiento Que semanalmente revisará caso por caso las denuncias de los usuarios de este servicio Gabriel Andino, Telenoticias Luego de salir a flote una serie de inconsistencias en los procesos de facturación, medición y cobros Por parte de la empresa Energía Honduras El presidente de la superintendencia de la Alianza Público-Privada Dijo que no se está haciendo una revisión de contrato porque aún no lo amerita Primero, la concesión tiene una serie de cláusulas que le indican qué tiene que hacer Hay procedimientos del contrato que tienen que agotarse El primer contrato, lo primero es una subsanación a los hallazgos que ellos tienen Si la subsanación no es suficiente se le vuelve a requerir Y si las inconsistencias y las cláusulas son muy fuertes de las penalidades Entonces se invocan las cláusulas de salida de un contrato Que hoy no es necesario invocarlo Hoy estamos en una intervención al sistema de facturación La revisión del sistema de facturación para que ningún abonado vuelva a sufrir los efectos De estas irregularidades que se cometieron entre los meses de mayo y los meses de octubre Ordóñez indicó que agotarán los procesos establecidos en el contrato Sin necesidad de invocar cláusulas de cancelación El ministro de la presidencia advirtió hoy que el estado intervendrá en una semana a la empresa Energía Honduras Si no inicia el proceso de devolución de los cobros irregulares a los abonados de la NEM Pasado esta semana, si no es satisfactoria su reacción La otra semana se interviene por el gobierno el sistema de facturación O sea ya no es, ya sale de la esfera de ellos Y nosotros como gobierno tendríamos que intervenir ese contrato El funcionario aseguró que el ejecutivo no puede estar acompañando un contrato Que violente los derechos de la población Y no descartó proceder a revisar la base del contrato con la concesionaria En los últimos años el deslizamiento de la moneda nacional, el empira frente al dólar de Estados Unidos Se ha convertido en un factor que ha contribuido a aumentar la pobreza Y el mayor deslizamiento de la moneda se registró en mayo de este año Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras El constante deslizamiento del empira frente al dólar Ha generado un fuerte debate en Honduras Debido a que se ha convertido en un factor de empobrecimiento para los hondureños Es lo que dio a conocer el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDE en una reciente investigación sobre la devaluación continua del empira Que la devaluación ha venido contribuyendo en lo que tiene que ver con el empobrecimiento del país No decimos que es la única variable, que hay otras variables también Hace más o menos 20 años el empira costaba 50 centavos de dólar Hoy en el 2018 es más o menos unos 4 centavos de dólar Y no se le ha aumentado a nadie en términos de ganar un salario, de tener un ingreso Salvo los que tienen muchísimos recursos La devaluación de la moneda nacional es un fenómeno aleatorio Que depende de la oferta y demanda de divisas de un país Y que según este analista, urge de una política monetaria crediticia Para lograr un balance económico en el país Aquí lo que falta son verdaderas políticas de Estado Un pacto fiscal en función del desarrollo económico y social Una política monetaria crediticia que esté en función de ese desarrollo económico y social Pero aquí se improvisan mucho las políticas y no hay políticas de largo plazo Aquí cada presidente que llega va haciendo sus propios arreglos La mayor devaluación durante el 2018 fue en mayo pasado Al contabilizarse a 24 lempiras con 74 centavos por dólar Actualmente tiene un valor de 24 lempiras con 40 centavos por dólar El tipo de cambio de una moneda puede influenciar el nivel de pobreza de un país Lo que afecta directamente el poder adquisitivo de una sociedad Afirma esta funcionaria Hay menor adquisición en la familia, menor capacidad de progreso, menor capacidad de desarrollo Entonces en las familias implica también que en el país Es decir, ya la calidad educativa a la que podíamos acceder hace unos 15 años Por ejemplo, no es la misma capacidad que existe Esta devaluación de lempiras según los economistas Obliga que muchas familias hondureñas adopten un plan económico al alcance de sus bolsillos Para así evitar más fugas en su presupuesto diario Ana Gabriela Rivera, Telenoticias La nueva ley de protección de datos personales que se debate en el Congreso Nacional Incluiría que las personas naturales y jurídicas sean sacadas de inmediato de las centrales de riesgo crediticio Una vez que paguen su deuda Pues actualmente tienen que esperar dos años para hacer ese trámite Una decisión que según los expertos es bienvenida ante los abusos comerciales y financieros en contra de la ciudadanía Más de un millón de personas se encuentran actualmente en la central de riesgo Doris Imelda Madrid, asesora de la comisión que dictamina la ley de protección de datos Indicó que de aprobarse la normativa las personas naturales o jurídicas serían beneficiadas de inmediato Toda persona que haya pagado, haya satisfecho sus obligaciones con el sistema financiero nacional Una vez hecho efectivo los pagos correspondientes Deberán salir de forma inmediata de esa base de datos Que comúnmente la conocemos como centrales de riesgo En el FOSDE la iniciativa es respaldada al considerar que hay abusos en áreas comerciales y el sistema financiero No existe un verdadero mecanismo de limpieza de la base de datos de las centrales de riesgo O en ocasiones también muchos bancos y muchas casas comerciales En perjuicio del hondureño por tal vez una X o Y motivo No lo quieren sacar En la actualidad el reglamento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros señala que una vez saldada la deuda La persona es eliminada de la central de riesgo después de dos años de haber cancelado la obligación de pago Tendríamos que regular o enviarle un mandato en específico a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Para que mediante el sistema financiero sea regulada esta situación de las centrales de riesgo Que afecta a un sinfín de personas Hasta octubre del 2018 en la Comisión de Bancos hay un registro de 1.040.819 personas naturales 40.139 personas jurídicas El diputado nacionalista Francisco Rivera expresó que el beneficio a las personas se otorgará siempre y cuando Cumplan con pagar su deuda Pero una vez que haya pagado su deuda Mientras esté su deuda vigente no se le puede sacar Va a decir Julano de tal debe tanto a tal banco y tiene tantos meses de atraso o demora Pero una vez que pague automáticamente deben de sacarlo Este miércoles los diputados continuaban haciéndole modificaciones al artículo 40 de la ley El cual define que con el pago de la deuda automáticamente quedarían fuera de la central de riesgo crediticia Hasta el momento han sido aprobados 45 artículos de los 96 que integran la ley de protección de datos personales En los próximos días continuará el debate entre los parlamentarios Darío Rosales Castro, Telenoticias Los maestros volvieron a protestar este día en el Congreso Nacional Exigiendo a los diputados aprobar la iniciativa ciudadana Que contempla un incremento de 3.200 lempiras al salario base Se informó que hay voluntad entre los diputados para otorgar tal aumento Pero no se ha definido de cuánto será el mismo Es el único mecanismo en este momento real para poder obtener un reajuste salarial Tendrá que ser sometida a discusión Reajuste salarial definitivamente está toda la voluntad por que haya Yo le digo Darío, como pocas veces en este Congreso Si un reajuste salarial se somete hoy aquí habrán más de 115 votos Para el próximo martes la comisión especial que dictamina la iniciativa ciudadana Ya tendría definido de cuánto será el incremento El aumento saldrá reflejado en el presupuesto general de 2019 Que iniciará discusión entre los diputados el próximo día de diciembre Luego de haber sido dictaminado y socializado San Pedro Sula se convirtió a partir de hoy en la capital de manufactura del mundo Con la inauguración de la cumbre de industria de prendas de vestir de las Américas Con la cual se busca consolidar las producciones existentes Y atraer nuevas inversiones al país y la región Más de 200 inversionistas de 130 organizaciones de la industria textil Se dieron cita este día en la ciudad de San Pedro Sula Para participar en la cumbre de industria de prendas de vestir de las Américas Donde los participantes conocieron las oportunidades de negocio Que ofrece el sector en Honduras Están haciendo las cosas bien Están invirtiendo en infraestructura para darle una base Para poder hacer la ropa a nivel mundial O sea, uno necesita una base de materia prima importante Se está viendo la inversión en Honduras El evento se orienta a consolidar las producciones existentes Y a atraer nuevas inversiones de hasta 500 millones de dólares A corto y mediano plazo Así como alianzas con los países de la región Hacer la alianza con Centroamérica de tal manera que podamos complementarnos Ya sea produciendo telas diferentes en Centroamérica Lógicamente creando las oportunidades para que los compradores cuando vengan Tengan las posibilidades de diferentes alternativas y opciones Para poder atender las necesidades de moda que se maneja a nivel mundial Los asistentes al conclave conocerán además Las últimas inversiones en la industria Pero también la ampliación de carreteras y puertos Y del sector energético Evidentemente la inversión en el sector logístico Eso es muy importante Lo otro tiene que ver, ustedes lo saben El presidente está trabajando fuerte en mejorar las condiciones del sector energético Que está directamente relacionado con el desarrollo de la industria textil De acuerdo con la Asociación Hondureña de Maquiladores Honduras sigue siendo el principal exportador textil de Centroamérica Con más de 4.300 millones de dólares en exportaciones para este año Pedro González, Telenoticias Esta tarde el presidente Juan Orlando Hernández sancionó la ley de apoyo financiero Para los sectores productivos del país que incluye las MIPIMES La economía social, cooperativas y el emprendedurismo Y luego la reglamentación que debe también la próxima semana Los recursos ya están disponibles y ya se está trabajando con varios de los actores Que están aquí para canalizar recursos al mundo de MIPIMES Y a partir de mañana comienza también a colocarse estos recursos Con esta firma se pretende beneficiar la constitución, legalización y normalización De no menos de 12.000 MIPIMES a nivel nacional Hace unos días el Congreso Nacional aprobó esta iniciativa Y hoy la sanciona el mandatario que anuncia créditos que superan Los 2.500 millones de lempiras para las micro, pequeñas y medianas empresas Más adelante migrantes en Tijuana pagan a los coyotes para entrar a Estados Unidos Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro ¿Cree usted que la UNAF fracasó en la administración del Hospital Escuela? Tiene dos opciones, así, ve no Opine enviando sus mensajes al 5550 En la loto, por su donación, diviértase con este cubo de Rubik que ve en pantalla Y luego con su familia, Teletón El precio de los combustibles es presentado por Miller Lite Mantente auténtico El precio de los combustibles fue presentado por Miller Lite Mantente auténtico La abogada Harriet Valesca Rivera Estrada Funcionaria del Servicio Exterior Ha interpuesto recursos de amparo administrativo Ante la Sala de lo Constitucional A favor de sí misma Contra el Acuerdo 209 SRH-2018 Del 10 de septiembre de 2018 Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores Donde se ordena su rotación con funciones de segundo secretario En la representación diplomática de Honduras ante el Reino de Japón Este miércoles y previo a la admisión del citado recurso La Sala de lo Constitucional ha dispuesto a conceder a la recurrente Tres días hábiles para que corrija su demanda Indicando con claridad los recursos o acciones de que hizo uso para la subsanación del acto reclamado en amparo Desesperados por no poder cruzar a Estados Unidos Los migrantes centroamericanos han comenzado a pagar coyotes para que los ayuden a cruzar por puntos ciegos En TN5 en línea Jennifer Girón nos dice que las imágenes de menores corriendo en medio de los gases lacrimógenos en la frontera entre México y Estados Unidos Ha indignado a la farándula de Hollywood Que ha hecho sentir sus mensajes de solidaridad con los migrantes de la caravana TN5 en línea es presentado por Fungifar Ultra Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra Las imágenes de la represión con gas lacrimógeno que recibieron los migrantes centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos han sido virales Y Trump argumentando que el gas es seguro no ha logrado detener la cantidad de críticas hacia lo ocurrido La actriz Eva Longoria escribió Estos no son criminales, son familias que buscan refugio Por supuesto que tenemos que proteger nuestras fronteras Pero debemos utilizar esos recursos para proteger a nuestro país contra los terroristas Este es un bebé en pañales Además ruega a Trump que los trate con dignidad y señala Están huyendo de los países afectados por las drogas Lo que se debe históricamente a la inestabilidad que causamos nosotros Kathy Griffin, comediante estadounidense, afirmó que los solicitantes de asilo deben ser bienvenidos en su país Y el presidente Trump debe ser enviado a prisión Una de las críticas más destacadas ha sido de la actriz Anne Hathaway Quien afirmó que se siente decepcionada con las autoridades de Estados Unidos Mi país gaseó a los niños No hay palabras para mi horror La única forma de respuesta humana a este monstruoso uso de la fuerza contra buscadores de asilo legales Es la condena, la vergüenza y la rabia Y lanzó una pregunta a aquellos que votaron por Trump ¿Es esta la política que les gusta? La actriz Zoe Saldana dejó entrever que pareciera que luego de negarles asilo a los migrantes Y lanzarles gas lacrimógeno El siguiente paso sería dispararles ¿En qué nos hemos convertido? Se pregunta Terrorista y perverso son los epítetos más cálidos Utilizados para referirse a Trump tras lo ocurrido en la frontera Un hecho por el que no dejará de ser reprochado en las próximas semanas Según las tendencias actuales TN5 en línea fue presentado por Fungifar Ultra Ultra resultados en 5 días con Fungifar Ultra En el mundo de TN5 Raquel Romero nos informa que en el juicio del siglo El testigo sin rostro descifra código de comunicación que usaba el Chapo Guzmán para trasegar la droga Mientras la hondureña que no le gustaron los frijoles mexicanos Cruzó la frontera, llegó a Estados Unidos y ahí mismo la detuvo migración En la óptica popular por su donación obtienes un cargador celular Así como este que ve en pantalla Y ya eres parte de la familia Teletón Recuerde este 6 y 7 de diciembre Teletón somos todos Padres de familia y estudiantes protestaron hoy por el cierre del periodo académico del Centro Regional Universitario de Occidente y piden a las autoridades reconsiderar la decisión al indicar que la medida afecta a más de 1.200 alumnos Padres de familia molestos porque se les ha suspendido el periodo académico a más de 1.200 alumnos del Centro Universitario Regional de Occidente Curoc aquí en Santa Rosa de Copán Pónganse en la conciencia Dios mío bendito Pónganse a pensar Razonen Pero razonen correctamente No sean tan Que no los puedo entender yo O es que ustedes no se ponen en el lado de nosotros Pónganse en el lado de nosotros Créanme, los estoy diciendo ante Dios Que nos cuesta El sacrificio que nosotros estamos teniendo Yo ahorita tengo un montón de problemas allá Por tener a mi hijo aquí estudiando De que se ha violentado la ley orgánica en el no elegir el director que corresponde en tiempo y en forma El director actual está haciendo segundo interinato Si bien la junta de dirección a nosotros nos explicó en su forma de hacernos entender la ley Perdón, la última reunión que se tuvo con ellos De que si se puede establecer un interinato pero no lo contempla la ley Y nosotros pues vamos a emitir un pronunciamiento donde le pedimos al rector de la universidad A las autoridades educativas a nivel central Que reconsideren ese punto porque son 1.200 estudiantes los que van a tener problemas En el occidente del país René Rojas Telenoticias Y una buena noticia para la gente en occidente Posiblemente la rectoría de la universidad y las autoridades de la universidad Reconsideren esta decisión en el transcurso de las próximas horas Pero una sugerencia Traten de consensuar y de buscar una solución a los problemas que se tienen Pero si hay la posibilidad de que en las próximas horas Mañana, es decir, la universidad esté reconsiderando esa decisión De suspender el periodo académico en el centro universitario regional de Occidente En el tema de salud, una situación de alarma por dengue Surge en varios municipios del departamento de Cortés Donde las autoridades insisten en hacer conciencia a la población Para que tomen las recomendaciones que permitan la expansión de la enfermedad La sección de salud es presentada por PASMO Mamá segura Bebé seguro de Zika Ante la alarma que genera el dengue en varios de los municipios del Valle del Sur Las autoridades de salud implementan un plan de abordaje para los próximos 20 días Con el que esperan disminuir la cantidad del zancudo adulto y las larvas Sobre todo en Villanueva, Botrerillos y Pimienta Donde se reporta la mayoría de casos Entonces necesitamos que por favor la población nos ayude en esta percepción de riesgo Evitando que cualquier utensilio, instrumento o depósito que pueda acumular agua Este bajo techo, bien guardado En especial en esta temporada en donde por el día hace sol y en la mañana llueve Recuerden que el zancudo aedes es un zancudo intradomiciliar Domiciliar está ahí con nosotros dentro de la casa Siempre y cuando nosotros tengamos un pequeño acúmulo de agua limpia Ahí se va a producir la larva En hospitales como el Seguro Social y el Mario Catarino Rivas Las atenciones por el dengue clásico y el denominado dengue grave han aumentado Hasta la semana epidemiológica 48 La región departamental de salud reporta al menos mil casos De estos casi 300 se han hospitalizado por signos de alarma Se quedan internados Se quedan internados Todo el que viene ya con un signo de alarma se queda internado ¿Qué signos de alarma están presentando? Signos de alarma por ejemplo que las plaquetas vengan bajas, que vengan deshidratados, que vengan con alguna hemoconcentración Y a veces se dejan por riesgo social porque si es un paciente póngale que viene del merendón y aunque no traiga esos signos de alarma pues se deja En la región metropolitana de salud se trabaja con un plan de prevención ya que en San Pedro Sula también se registra un aumento de casos Estamos en situación de alarma El año pasado para la semana número 46 epidemiológica teníamos 377 casos Actualmente tenemos para esta semana 568 casos Entonces estamos en situación de alarma Y nos preocupa eso pero se están haciendo las acciones pertinentes para tratar de no llegar a la situación de epidemia Desde junio hasta el mes anterior En la zona norte el dengue ha reportado tres muertes Dos en San Manuel y una en Pimienta Ante los primeros síntomas del dengue como fiebre o malestar general Las autoridades recomiendan una atención oportuna y un manejo clínico adecuado Pero sobre todo reiteran el llamado para que se cumplan con las medidas de prevención y evitar la propagación del mosquito transmisor Zulma Tomás, Telenoticias La sección de salud fue presentada por PASMO, mamá segura, bebé seguro de Zika Los representantes de los partidos políticos involucrados en el diálogo nacional volvieron a patinar en el encuentro de hoy En el mismo tema, la amnistía para no menos de 80 hondureños detenidos en el fragor de la crisis post electoral En la comisión política no pudo llegar a nada Y se decidió que el tema de la amnistía y el plebiscito suben al nivel alto del diálogo Que es una reunión de Igor Garafolich por separado Con el señor Juan Hernández, con el señor Zabado Narrala y Luis Zelaya Hoy debatimos varios temas, entre ellos la amnistía y el plebiscito Y como ahí tenemos diferencias que ustedes ya conocen Entonces el señor Igor Garafolich va a hacer las consultas Será el representante de Naciones Unidas y moderador de este espinoso proceso Quien visitará de forma individual al presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya Y al excandidato presidencial, Salvador Narrala En nuestra nota positiva, Eva Muñoz nos cuenta la historia de una joven atleta hondureña Que a sus 21 años participará en nombre del país en un evento mundial de CrossFit La noticia positiva es presentada por Lynn, para gustos, los sabores Más de 12 horas de duro entrenamiento semanal y estrictas dietas durante los últimos 3 años Han sido la clave del éxito de Daniela Kwan Quien apenas a sus 21 años ha clasificado al Woodpalooza La segunda competencia mundial más grande de CrossFit Me siento súper orgullosa porque la verdad nunca pensé Como que siempre había sido un sueño Pero nunca pensé que este año lo iba a poder lograr Entonces me siento, no sé, súper alegre Sin embargo, este es tan solo un pequeño paso para Daniela Quien tiene como meta clasificar a los CrossFit Games El festival más grande de esa disciplina En algún futuro mi sueño clasificar a los Games o algo así Para, no sé, sentirme como la primera hondureña Estando ahí en algo tan grande La resistencia, fuerza física, flexibilidad, potencia y el equilibrio Son esenciales para poder practicar este deporte de alto rendimiento Pero el entrenador de Daniela nos cuenta cómo se prepara para la competencia Ella es una mujer muy disciplinada y cualquier atleta que aspire a llegar a este tipo de eventos Tiene que comprometerse, sacrificar muchas cosas, familia, vida social Muchas actividades que de pronto uno tiene que suspender Son dos las hondureñas que han clasificado en este torneo Una que reside en Estados Unidos y Daniela Quien se ha disciplinado en suelo catracho El Budapalooza es una competencia de CrossFit que reúne a más de 1.600 atletas Que se dividen en 40 categorías distintas Van desde niños de 10 años hasta personas con discapacidad Este año tendremos la oportunidad de ver a dos hondureñas compitiendo en este festival de CrossFit Eva Muñoz, Telenoticias En la información deportiva, los goles de la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones Chubascos aislados en algunas regiones del país para este jueves Nos dice nuestro experto César Quintanilla Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos Esta jornada de jueves tendremos cierta inestabilidad en el territorio nacional Porque se encuentra al norte del Golfo de Honduras Una línea prefrontal que no se ha movido de ahí Tiene un efecto directo sobre Guatemala y Belice Sin embargo, un poco de esa humedad está ingresando de forma gradual al territorio nacional Mientras se mantiene esta línea que está justamente representando ese sistema frontal ¿La consecuencia cuál será? Pues algunos chubascos pero muy dispersos en algunas áreas del norte y occidente del territorio hondureño El resto con una condición seca y estable y por eso las temperaturas elevadas Pero antes el mapa de oleaje que nos muestra como en toda la costa pacífica de Centroamérica y México Pues un oleaje un poquito picado estará afectando así que vale la pena tener un poco de precaución Y les hablaba de temperaturas elevadas al mediodía Pues sí, temperaturas arriba de 30 grados Celsius Amaneciendo con una temperatura fresca nada más para levantarse Y finalmente les muestro imágenes porque ya todo está listo para la realización de la COP24 La Convención Mundial de Cambio Climático En donde se va a reglamentar justamente el Acuerdo de París Para tomar acción climática ya que la necesita tanto nuestro planeta A todos, feliz noche, les espero con más en TN5 Matutino La Universidad Autónoma fue escenario hoy de un enfrentamiento entre policías y estudiantes encapuchados Dentro de las instalaciones, mientras las vías del Boulevard Suyapa permanecían tomadas Según los estudiantes en sus protestas, cuyos motivos no fueron claros Descubrieron dos policías supuestamente infiltrados dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios Los que fueron linchados por encapuchados y los mantenían dentro de un aula del edificio F1 En tanto, la policía en un comunicado informó que los oficiales gozaban de su tiempo libre Y realizaban diligencias personales en la universidad Minutos después del incidente fueron trasladados a emergencias en ambulancias del 911 y la Cruz Roja El personal de Derechos Humanos informó a Telenoticias que un total de tres personas resultaron heridas durante el enfrentamiento Dos policías y un estudiante El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía La calamidad en salud es tal que de cada 100 lempiras del presupuesto, 42 son para los corruptos Y es la misma banda que operó en el Seguro Social según el CNA Escuche por qué el rector de la Universidad Nacional renuncia a luchar contra la corrupción en el hospital Escuela Hay de todo en ese hospital En ese hospital, realmente como ustedes pudieron ver Desde el momento en que nosotros decidimos que se iban a realizar las compras vía de bicomiso Hubo una reacción exagerada Migrantes de la caravana no renuncian al sueño americano Y han optado por pagar coyotes para cruzar la frontera Esta fue la pregunta de Opinómetro Televisentro esta noche ¿Cree usted que la UNAF fracasó en la administración del hospital Escuela? Tenía dos opciones, así, ve no Estos son los resultados por el sí, el 94% Por el no, el 6% Llegamos al final de esta emisión en minutos La señora Cero, cuarta temporada Nos despedimos con la 5 de TN5 Buenas noches La 5 de TN5 Son presentadas por Diumsa Lo mejor para comprar Presidente Hernández anuncia intervención del hospital Escuela Luego que la UNA renunciara a luchar contra la corrupción Aviones de las Fuerzas Armadas han sido utilizados para transportar droga Y lo sabe el general Zelaya Denuncia exoficial Orellana Fijan para el 11 de diciembre Audiencia en la Corte de Nueva York Contra el ex congresista Tony Hernández Pandora y caso de Tony Hernández Son motivos para pedir renuncia al presidente Afirma Luis Zelaya y Plataforma Ciudadana Gobierno en Plaza Energía Honduras Para que devuelva cobros irregulares A más tardar el 30 de diciembre Las 5 de TN5 Fueron presentadas por Diumsa Lo mejor para comprar